Producción, Producción, Jundia Cusó, Jundia Cusó Aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, arriba, ché Pinchando la música, Iván Méndez, Profesional Ahora que ella se fue, todos le brinden homenajes Recuerdo esos momentos, cuando cantaba con sentimientos Papá Chacalón, papá Chacalón, tú pides de mi pueblo Papá Chacalón, papá Chacalón, te recuerdo Yo nunca olvidaré, yo nunca olvidaré tu nombre Que cuando mi hijo me escuchaba en la radio Yo nunca olvidaré tu nombre Que cuando mi hijo me escuchaba en la radio Papá Chacalón, papá Chacalón, tú pides de mi pueblo Papá Chacalón, papá Chacalón, te recuerdo Papá Chacalón, papá Chacalón, papá Chacalón, tú pides de mí Ahora que ella se fue, todos le brinden homenajes Recuerdo esos momentos, cuando cantaba con sentimientos Papá Chacalón, papá Chacalón, tú pides de mi pueblo Papá Chacalón, papá Chacalón, te recuerdo Papá Chacalón, papá Chacalón, papá Chacalón, papá Chacalón, tú pides de mi pueblo Papá Chacalón, papá Chacalón, papá Chacalón, te recuerdo Papá Chacalón, 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 papá Chac